Buenos días. Bueno, otra vez frente a las lluvias y otra vez frente a la distribución heterogénea que las mismas van dejando en cada pasaje. Como vemos en la placa, el jueves pasado hubo lluvias de regular intensidad, prácticamente menores a 20 milímetros, sobre el sector central de la región pampeana, allí en el centro de Córdoba y Sur, cayeron hasta 20 milímetros, cifra obviamente insuficiente frente a la sequía que se vive en esta zona. En cuanto a las lluvias que se están gestando en los últimos días, hemos tenido un frente que comenzó a entrar el día miércoles por el sur de Buenos Aires, ha habido lluvias sobre el sector costero, en algunos sectores también del centro y norte de Buenos Aires, pero como siempre con una distribución muy irregular. Las lluvias van a estar durante el día de hoy, ya en Santa Fe, en el norte del país, ahí va a haber una distribución un poquito de mayor volumen y de mayor distribución, de mejor distribución, pero sigue estando la franja semiárida entre los que van a recibir menor volumen de lluvia. Eso obviamente, no solamente complica en algunos casos y en los que no hayan recibido buena lluvia, la evolución de los trigos, sino también el comienzo o la continuación de las siembras de gruesa. ¿Qué es lo que vimos con la temperatura? Las temperaturas estuvieron dentro de los valores normales, en algunos días las máximas superaron esos valores normales, y todo esto se ve reflejado en el índice verde. Índice verde que sigue mostrando esos rojos intensos sobre la franja semiárida, particularmente Córdoba, La Pampa, noroeste de Buenos Aires, se observan los mayores déficit hídrico. ¿Qué es lo que estamos observando en el Mercosur? En Brasil se presentan los mismos problemas que en Argentina sobre el sector del Mato Grosso. Allí se están acentuando semana a semana las condiciones de déficit hídrico, está atrasada la siembra, la ventana de siembra de los brasileros sobre esa zona culmina el 30 de septiembre, y las lluvias parece que van a llegar pero recién en octubre. Así que hay que estar muy atento a esa situación. En cuanto a los Estados Unidos, las lluvias siguen muy escasas sobre el sector sur, y esto está complicando las siembras de trigo de la próxima campaña. Eso también los mercados comenzarán a observarlo con atención en los próximos días. ¿Qué es lo que estamos esperando para Argentina? Bueno, como decíamos, estas lluvias que se van a presentar el día sábado sobre Santa Fe y sobre el norte de la Argentina, el día viernes hoy, y el sábado vamos a tener un nuevo frente que entra por el sur y también se combina con lluvias nuevamente sobre el sector norte. A partir del domingo, muy buen tiempo en todas las áreas, hasta la entrada de un nuevo frente promediando la semana. Gracias, seguimos en Infocampo.